Había muchas filas y que se habían acabado las vacunas, pero a mí sí la verdad me fue muy bien, me mandé a poner las cuatro dosis, no me dio reacción de nada. Me puso malita, me dio mucha gripa, me volvió mucho los huesos, la cabeza, eso le acaba media vida a uno. Así que no, pero la verdad, más de una persona dice eso, que la vacuna fue, a veces la mandaron a colocar, fue lo peor. En principio sí fue un poco demorado, pues para la edad que tengo, tengo 40 años, y pues primero tuvieron la oportunidad, fueron las personas adultas. Me parece que debería ser gratuita, a pesar de que no es un factor de riesgo para los hombres, como es un factor de riesgo para las mujeres, porque pueden llevar a cáncer y demás, me parecería buenísimo porque si no va a haber contagio. Es fundamental que tanto hombres como mujeres no solo reciban la vacuna, sino que tengan conciencia sobre qué es lo que genera en la sociedad. Sería una buena estrategia que se tuviera en cuenta, o sea, que se tomara la responsabilidad de ambas partes, en reducir enfermedades que pueden ser transmitidas tanto de hombres como mujeres. Tenemos equipos todo el tiempo, vacunando 24 horas al día, de domingo a domingo, tanto en casa, en puntos fijos o en puntos móviles. Yo pienso que es como falta como propaganda, porque por ejemplo esto nunca lo comentan de que bueno, ahí en la plaza de reserva están colocando vacunas, ¿le interesa o no? Sí, 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 porque tengo un nieto de 13 meses y hasta ahora las vacunas han sido efectivas. Yo creo que en eso estamos muy bien, sobre todo que los puestos, vea, estamos en la plaza y también hay centros comerciales que también hay. Lo que yo he oído así en las noticias es que hay varios puntos, están yendo a las casas y todo. Ya los que no se quieran vacunar, sí, ya es cuestión de las mamás.